Querétaro se estará jugando gran parte de su futuro en una semana, ya que enfrentarán tres partidos considerando el pendiente de la jornada 10, y dos de ellos serán como local en el Estadio La Corregidora. El fin de semana recibirá al Atlas y el miércoles a los Xolos de Tijuana, mientras que el sábado 15 de abril estarán en el Estadio Azteca para visitar a la América. Edgar Gerardo Lugo aceptó que existe cierta inquietud después de que perdieron el pasado fin de semana ante Santos, sin embargo existe la confianza de que serán uno de los ocho invitados a la liguilla. Lo importante es no bajar los brazos, yo creo que el equipo ha avanzado mucho, ha conseguido mucho, y no podemos dejar de confiar en lo que nos ha hecho jugar bien en los partidos. Sí, la verdad que es una semana decisiva, donde el equipo tiene que estar concentrado totalmente, donde no podemos dejar ir puntos en casa, y bueno, va a ser importante que busquemos esos nuevos puntos que son los que posiblemente nos den la calificación. La verdad que son partidos que no podemos perder, son partidos complicados como todos, pero sabemos que si jugamos bien, si jugamos inteligente, si hacemos lo que nos pide el entrenador, podemos sacar la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!